Las camas de terapia intensiva totales disponibles con esa unidad fundamental son 526 y aumentando, el martes recibiremos 150, en total 200, 200 ventiladores y monitores, 150 de ellos se irán para los hospitales de Ciudad de México y Estado de México, repartidos en 60 en el Hospital General de México, 50 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 25 en el INER y 15 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, para un total de 150 ventiladores y monitores. Esta distribución se hizo de acuerdo a la capacidad instalada, a la capacidad de reconversión que tiene cada uno de los hospitales, para incrementar el número de camas de hasta un total de 526 más 150. Las camas ocupadas hasta hoy, hoy a mediodía más o menos, son 449 personas en estado crítico, camas disponibles solamente 77, pero incrementen a esos 150 camas más que serán reconvertidas, y espero que a partir del martes o miércoles de la próxima semana. Estamos considerando, por si ven alguna discordancia con los números que hemos presentado previamente, a pacientes con sospecha y pacientes confirmados de COVID. Es importante que lo tengan muy claro. No voy a considerar en este momento la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de Sedena, Semar y Pemex, que son otras instituciones, incluyendo también los hospitales privados, que tienen también un número de camas de terapia intensiva como capacidad instalada y que también están reconvirtiendo para tener una mayor capacidad de atención, mayor número de camas de cuidados intensivos.